Hola a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Les informo que este viernes 11 de febrero a las 6 de la tarde la red estatal de círculos de estudio de Colima llevará a cabo el foro informativo sobre la reforma eléctrica. El foro será presencial en Casa de la Cultura ubicada en Avenida Merced Cabrera, esquina con Avenida Benito Juárez, Colonia Villa de Álvarez en el estado de Colima, con la participación del compañero Ángel Valderas. También les comento que la red estatal de círculos de estudio de Aguascalientes convoca a las jornadas legislativas en torno a las reformas constitucionales. En esta ocasión se discutirá la reforma eléctrica. Dichas jornadas se llevarán a cabo a través de su página de Facebook los días viernes 11 y sábado 12 de febrero a las 8 de la noche. Por otro lado, la red nacional de círculos de estudio, el Frente Cultural Revolucionario y el Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo invitan el próximo domingo 12 de febrero a las 6 de la tarde al círculo de estudio politécnico con el tema el IEPN y la 4T, con la participación del maestro Muro César Enciso, el doctor Carlos Razo Horta y el ingeniero Rolando Brito Rodríguez. Podrán seguir la transmisión a través de Facebook Live de La Renace. Por último, el domingo 13, la red estatal de círculos de estudio de Querétaro invita a la proyección de la película La Rebelión de los Colgados, que es una adaptación de libro de Bruno Traven. Así que saquen sus palomitas y pónganse cómodos, ya que podrán verla sin salir de su casa a través de la página de Facebook Live. Para más detalles de estas y otras actividades, no olviden consultar y visitar la página del Instituto Nacional de Formación Política y de la Renace. Recuerda que es fundamental formar para transformar. ¡Súmate a la revolución de las conciencias!